Cuentos que viajan A los 10 años le tenía miedo a Drácula y a un montón de cosas más, pero mucho a Drácula. De noche, en la oscuridad y el silencio del cuarto, no pegaba un ojo si no pasaba a mi hermanito de 5 años a mi cama. Así dormía placidamente. Él jamás hubiera podido defenderme de Drácula, pero era el miedo a que venga el miedo. Y contra el miedo que desata el miedo que el miedo me da, lo mejor es no estar solo. Entonces y siempre. Entonces y siempre. Entonces y siempre. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.